hola gente youtube más como un nuevo vídeo para este canal crack hoy les traigo la reacción al tema del amigazo blessed que me dijeron en dos o tres vídeos por ahí que reacciona a blessed siempre veo siempre veo que él comenta también me retrabe siempre veo que él comenta y todo eso y vamos a escuchar un tema del que creo que creo que es un buen artista y este es el que más me llamó la atención su miniatura así que vamos a ver qué onda ojalá te bueno blessed te bendecí el pana y ese beat anda acústico dame paz para quedarme abrázame para calentarme mírame ayúdame a escaparme dame gas para prenderme dame paz para quedarme abrázame para calentarme mírame ayúdame a escaparme el frío que me da igual se volvió parte de mi vida y no importa lo que pueda pasar este sentimiento nadie lo puede curar si me muero no pierdo nada solo gente que dice que me ama tal vez sea cierto pero la inseguridad me hace tardar y de hacer todo pierdo las ganas me siento encerrado en mi mente un gran vacío ascendente que me domina completamente la palabra tristeza en la frente caigo de a poco como fluye en esa parte no me está gustando tanto pero banco el estribillo tan nazi boludo para prenderme dame paz para quedarme abrázame para calentarme la voz de fondo escuchen esa voz de fondo dame paz para quedarme abrázame para calentarme dame paz para calentarme dame paz para prenderme dame paz para prenderme dame paz para quedarme dame paz para quedarme abrázame para calentarme dame paz para quedarme dame paz para quedarme abrázame para calentarme dame paz para quedarme abrázame para calentarme abrázame para calentarme dame paz para quedarme ¿Qué tema? En serio, porque es muy raro, boludo Porque el coro, por ejemplo, me parece de la gran puta Pero las partes cuando tienen que seguir, tipo No sé cómo digo, tipo Las partes que no son del coro, vamos a decirle No me gustó tanto porque no entendí bien lo que decía Pero a la vez me gustó el flow O sea, es una sensación rara tengo con este tema Pero sí que su... Dame gas para prenderme Y después en el último estribillo con la voz de fondo allá arriba, boludo Está muy bueno, boludo Solo que esa parte de que corregir creo la de... Cuando termina el... Seguir con los estribos creo que se hizo, no sé cómo puto se le dicen Pero bueno, la parte de que tienen que seguir el tema, vamos a decirle Su lírica, su forma, su delivery, sus barras, su letra en sí Tiene que tratar de mejorar y... No mejorar la letra, sino cómo dice y cómo vocaliza Porque no entiendo O no sé si es un efecto que hace que no se entienda Pero bueno, el estribillo está nazi Y este son capo porque ese estribillo está potente Y he escuchado un par de veces más Y eso Si te gustó el video, quédate Quédate, iba a terminar el video Si te gustó el video, dale like, suscríbete Deja un comentario, eso me ayuda también No sé para qué me ayuda, pero me ayuda Y... Y nos vemos en otro video Estoy sacando unos cuantos videitos Así que seguramente te va a salir acá o acá o acá O ya te salió o va a salir en el final Y si bancas con esos videos también Aunque sea un like o algo así Me reayudas Y eso Nos vemos en otro video Y gracias ¡Suscríbete!